Esta es la sorpresa que Yana Ullina le ha dado a David Bustamante. Mucho se ha hablado sobre la relación entre David Bustamante y la bailarina Yana Ullina. Tras arrasar en el concurso Bailando con las Estrellas su pasión en la pista de baile se trasladó a su intimidad. Sin embargo, el programa acabó y no eran muchas las pistas que situasen a la pareja en un buen momento. Sería una relación con fecha de caducidad. De momento, Yana ha sorprendido a David Bustamante con un gesto muy especial. Hoy estas tres personitas me han dado un sorpresón y me han hecho el hombre más feliz del mundo. Arroba minimorante arroba inesferrero 7 y mi arroba Yana Ullina gracias. Almohadilla te han busta Yana forever cara bromeando pulgares hacia arriba almohadilla feliz es poco corazón rojo corazón rojo corazón rojo, publicó pasada la medianoche el cantante en su Instagram. Y es que su Yana terminó las vacaciones rusas para dejarse caer por el concierto de David en Sativa. La propia Yana Ullina acolgó la misma instantánea sobre el reencuentro. Un poco antes, ya había dejado pistas de su sorpresa. La bailarina disfrutó de un concierto de David Bustamante por primera vez y dejó un emotivo mensaje, hoy por fin he asistido a uno de tus concierto. Me he quedado cautivada, cuánta fuerza, energía que transmites. La potencia de la voz y cómo lo controlas todo en un segundo. Todo un espectáculo. El éxito no es un accidente es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer. Muy orgullosa de ti. Una tierna dedicatoria de Yana a David. Lo cierto es que la bailarina tuvo un día muy romántico, a juzgar por el post que publicó sobre el amor. Solo contigo me siento viva, dijo Yana. Los fans y sus comentarios lo tenían claro, va por David. Antes, de cumple. Para David Bustamante ha sido una semana inolvidable. Su gran concierto en Sativa y la sorpresa de su queridísima Yana Ullina fueron el colofón a unos grandes días para el cantante. Pese a la polémica de las pedradas en su concierto en Elche, Bustamante tenía una fecha muy especial en el calendario, el cumpleaños de su hija, Daniela. Diez añazos para la pequeña que, aunque los cumpla el 17 de agosto, ha tenido una fiesta previa organizada por su padre. Si el año pasado, pese a estar ya separados, Paula Echevarría y Bustamante pasaron juntos el cumpleaños de su hija con una divertida tarde de parque, esta vez será diferente. La actriz, por su parte, cuenta las horas para ver a su pequeña y disfrutar de su fiesta. Tras su 41 cumpleaños, la fecha redonda de su hija es de sobra un motivo de celebración.